Este programa lo hacemos pensando en Luke y Joana Junqueras, porque independientemente de que la prisión de su padre Uriel Junqueras sea un montaje para impedir la independencia de Cataluña. El dolor de sus hijos por no poder estar con él es real. Soy David Raventós, este es el sexto episodio en castellano, la versión 30.6 de la radio de la resistencia independentista catalana. Y queríamos empezar, como os he dicho, con este recuerdo, porque independientemente de lo que deba aclarar Uriel Junqueras de su colaboración con España, cuando la resistencia declara la independencia, como decimos, el sufrimiento de sus hijos es real. Y los que hemos tenido hijos que han sufrido por la represión de sus padres, ya sea real o ficticia, no podemos ignorar este dolor. Y es un pensamiento sincero hacia estos niños. Hoy queremos hablar del mito de la caverna de Platón, del mantenimiento de Uriel Junqueras en la cárcel. Hablar un poco de Badalona, que es una ciudad importante en Cataluña, que no siempre hablamos lo que merecería. La cláusula de Leo Messi para renovar con el Barça. El tema de la cláusula de Castor y Florentino Pérez. Y la Cámara de Comercio Barcelona y sus chanchullos. Hemos querido empezar. Los que estamos en la resistencia tenemos claro que vamos a ser independientes en los próximos 24 meses, que lo vamos a hacer la resistencia y que lo haremos con un cambio de paradigma desmontando las mentiras que desde 1975 y antes han doblegado al pueblo de Cataluña. Y bueno, a veces lo hemos hecho con el traje del emperador o con el show de Truman, pero hoy, como nosotros no vamos a ir de la verdad a la mentira, se trata de buscar maneras para que esto que es inevitable, que se sepa la verdad y que se sepa que Junqueras, Puigdemont, las CUP, TV3, Cataluña Radio trabajan para España, es tan inevitable como en su momento fue la sustitución del vinilo por el CD o que las teorías de Darwin acabaran con la falsa creencia que de Adán y Eva y tres hijos varones se podía poblar toda la tierra. Uno porque era muy mala la historieta y otro por mejora tecnológica, era inevitable este cambio. Pues de la misma manera es inevitable tener todo el tiempo engañado a todo el mundo pensando que Puigdemont, Junqueras, que ya hemos hablado de irse a los capítulos tres o cuatro, trabajen para Cataluña. Pero lo hacemos desde el mito de la caverna de Platón, un grande, y que además este mito se recoge en el libro de la república. O sea que para más cachondeo ahora que nos han vendido esta república que falsamente declarada y que si no implementada y que no hay correlación de fuerzas y que bueno, todas estas mentiras de peseta al kilo queríamos hacerlo. Según Platón, los hombres nacen, no hombres y mujeres, pero en aquella época seguramente eso lo decía hombres, en esto seguimos avanzando mucho, nacen encadenados a una caverna, no saben por qué lo están y nunca han estado fuera, por tanto no tienen ninguna noción de la realidad. Cosa que es muy similar a que las opiniones dominantes y medios de comunicación nos tienen suministros. Y esto, hay un foco o hay un fuego fuera de la caverna que proyecta unas sombras donde otros hombres situados detrás de un muro mueven unas siluetas y para la mayoría de la humanidad esto es la verdad. Vale, pero cuando unos huyen, cuando alguien escapa de la cueva y ve el mundo real, primero el sol le ciega y es un momento duro porque tiene que desmontar todas sus creencias muy profundas. Y este es el proceso que requiere desmontar el falso proceso independentista a la independencia y es lo que vamos a hacer. Importante lo que nos cuenta Platón es que la verdad es la verdad independientemente de la opinión de los humanos. La opinión de los humanos es que lo que veía en la cueva era verdad, pero no. En el momento que uno descubre la verdad, que es que el mundo está afuera, solo es cuestión de tiempo. Vale, y Platón nos habla de que hace falta un cambio de paradigma. Vale, un cambio de paradigma que es la terminología que utilizamos también en la resistencia. Sin tumbar el paradigma de que el proceso es falso y no nos llevarán a la independencia ninguno de los que hay, es imposible ganar. Platón nos habla de las fases, la primera es la del engaño, que según Platón si no hay un interés muy grande no salimos de analizar superficialmente las cosas y esto es lo que hacemos. Nos quedamos con lo que nos dice TV3, Ara o Vila Web y nos pensamos que Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Rufián son independentistas. Hechos que lo comprueben, ninguno. Evidencias que demuestran lo contrario, toneladas. Por tanto, lo explicamos ya en capítulos anteriores y en los que vendrán. La segunda fase es la liberación, que es cuando un acto de rebelión individual lleva a romper las cadenas y a ver el mundo exterior, pero esto hay que hacerlo contracorriente porque todo el mundo va en dirección contraria y nos genera incertidumbre y ansiedad. Pero hace falta seguir adelante y aprender nuevos conocimientos. Esta es la experiencia que hemos tenido los últimos cuatro años. Tener que aprender cómo Stephen Burger monta un diario con Puigdemont y resulta que esto demuestra que Puigdemont nunca puede ser independentista o aprender que la CIA inventó la teoría de la conspiración o la Ranner Vida o la manipulación de grupos que nos enseña Solomon Ash o cómo estamos dominados por cuatro malvados como nos enseña Leo Strauss o etc. Esto han sido cuatro años donde los resistentes hemos tenido que estar en esta liberación. Luego llega la extensión a la verdad y esto es duro porque hay que renunciar a verdades que tenías muy asumidas. Yo pensaba que la FENEG, o yo pensaba que Solidaridad, o yo pensaba que Puigdemont, o yo pensaba que Esquerra Republicana, o yo pensaba que TV3, o yo pensaba que Cataluña Radio, o yo pensaba que Omnium o la ANC trabajaban para Cataluña y hoy sé que no. Hoy sé que son herramientas para engañar a toda la población de Cataluña hacia un proceso sin fin. Y el cuarto es el retorno porque aquí según Platón la verdad absoluta, él la asocia al bien y nosotros también. No habrá el bien absoluto de la libertad para Cataluña sin verdad, por dura que ésta sea. Y se trata de volver a la cueva para, aunque sea chocante y aunque recibamos menos precio, insultos y odio, terminar extrayendo o liberando al resto de nuestros compañeros. Y en esta dinámica estamos y con este soporte, si tenemos Platón, el show de Truman, lo que estamos viendo y al traje del emperador, es imposible que con todos estos referentes, porque como dice Platón, no se puede ir de la verdad a la mentira, que es algo que, sin saber que lo había dicho Platón, ya utilizábamos. Por tanto, es cuestión de tiempo. Hay personas que no están preparadas hoy para salir de la cueva, pero solo hace falta que salgan de la cueva cinco minutos antes de votar independencia con la resistencia. Y todavía tenemos tiempo. Por tanto, no hay que desesperarse. Nuestro tiempo llegará. Quiero hablar de Badalona, porque en la cabalcada de los reyes un grupúsculo parecía vinculado a ciudadanos y rompieron con banderas españolas y cantando yo soy español, español, politizando algo que no debería serlo. Es curioso, porque son los que siempre nos acusan de adoctrinar y de politizar y luego en algo tan inocente como, bueno, inocente, algo destinado a los niños y que debiera estar libre de política como la cabalgada en Badalona, parece. Y esto me ha hecho pensar la importancia de Badalona no solo como tercer municipio de Cataluña o donde está el municipio, donde está el monastí de San Gerón y de la Murtra, que es donde, cuando se separa la historia real del descubrimiento de América, se sabrá que Colón retornó. Pero tenemos también la Badalona de Xavier García Albiol, que como sabéis, fue hecho pasar por Steven Burgen, el socio de Carlas Puigdemont, por independentista. ¿Vale? Está Badalona también donde hace unos meses fue insultado Carlas Puigdemont por un grupo de ministros. ¿Vale? Pero Badalona es para mí importante sobre todo porque en el 2012 Ramón Carnet, al ser clas de la anagosis y yo mismo, hicimos una ronda de conversaciones con las CUP, con la Esquerra, con Regrupament y con Solidaridad para que las cuatro fueran juntas para obtener la independencia. Y es algo que al final fue reventado por Uriel Junqueras. Uriel Junqueras sale muchas veces en este programa. Y Uriel Junqueras dijo que no podía ser porque los militantes de Badalona no aceptarían ir con Uriel Bertran en listas conjuntas. Bueno, esto ya lo inhabilita como líder y ya desde ese momento no le he oído más que mentiras a Uriel Junqueras, que se ha escapado de mí dos veces. Dijo que con 68 declararía la independencia. Dijo que la pregunta del 9M era mejor que la que tenían y ha hecho dos falsas declaraciones de independencia y ahora está sufriendo un falso presidio para convertirlo en héroe. Pero es interesante Badalona y por eso me he decidido hacer el programa porque hay cinco personas de Badalona que son importantes de este caso. Son Pilar Rahola, Toni Sule, Lidia Heredia, Uriel Bertran y Héctor López Unfil. Bueno, Pilar Rahola es increíble que tenga los seguidores que tiene cuando es una persona que ya reventó a favor de España, Esquerra Republicana a Cataluña, yéndose con Ángel Colom y Joan Laporta, ella llevándose los cargos y dejando deudas en Esquerra y luego no queda muy claro, pero sí que queda claro que del fraude del Palau se pagaron las deudas del PIB. Es decir, que aquí los trapos sucios apestan. Una persona que ha hecho la biografía de Artur Mas, que fue pieza fundamental en el engaño de colarnos a Puigdemont. Este Puigdemont que llevó a presidente con empates a 1515, ayudado por la SCUP del CNI y por el CNI Joan Viveses Sulevisens, que les hizo telemarketing. Y esta Pilar Rahola, que cobra tres veces por decir lo mismo en radio, en televisión y en periódico. Y esta Pilar Rahola, que es invitada a televisiones españolas, cosa incompatible con ser independentista. Cuando veis a alguien que sale en una televisión española, no es independentista y tampoco es antisistema. Este principio sencillo os pondrá más cerca de salir de la Cueva de Platón, como hemos dicho nosotros. Pero por otro lado tenemos Tony Sule. Tony Sule, que fue el gran infiltrador en el 2005 en el programa El Favorit de TV3, de ni más ni menos que Uriol Junqueras. Y que luego ha sido... le han entregado el Polonia, que es la herramienta de distorsión cerebral máximo de disinformación en Cataluña. Haciéndonos caer por independentistas, los que en realidad trabajan para España y humanizándonos incluso a Franco. Este Tony Sule, que es socio del proyecto español ARA. Y también de Badalona. Como es de Badalona Lidia Heredia. Lidia Heredia que ha entrevistado a Stephen Burgen, el socio de Puigdemont y no le ha preguntado por cosas turbias. O que es la misma persona que introdujo al agente español de éxito en las redes, Marc Serra Parés, en su programa de televisión. O que el mismo día del referéndum le quitó importancia a la victoria del referéndum diciendo que había votado 48% y que por tanto no tenía mucha validez. Esta Lidia Heredia, que sale también en momentos delicados de la atracción a Cataluña y que deberá responder también llegado el momento, también es de Badalona. Como son de Badalona también Uriel Bertrán, colaborador en que Joan Carretero no pudiera presidir Esquerra en el 2008. Este Uriel Bertrán que junto con Alfonso Lopetera y Marc Serra Parés y otros muchos montó la submarino español Solidaridad y donde de Solidaridad también reventó por segunda vez a Uriel Carretero. Y este Uriel Bertrán según el cual nos dijo Junqueras que no podían ir juntos los de Badalona. Como también es de Badalona Héctor López Bofill, otro de los que impidió con la Esquerra independentista que Carretero presidiera Esquerra, con lo cual preparó la llegada dos años después de ni más ni menos que Uriel Junqueras. Pero es que Héctor López Bofill también fundó con Elisenda Palusier, exnovia de Joan Vives, la plataforma Sobiranía y Progrés para promocionar a quien? Sí, sí, a Uriel Junqueras. Y luego montó Ayudados por David Madí, que tuvo la idea y era la mano derecha de Artur Mas y ahora está procesado por algún que otro chanchullo. Montaron el Cercle de Estudios Sobiranistas, que con dos millones de euros que no sabemos de dónde han salido, aunque tenemos una idea, ¿verdad? Fue el germen de Solidaridad Catalana para la Independencia, donde otra vez con Bofill, Tena, Marc Serra Parés, la exnovia de Joan Vives, Elisenda Palusier, que ayuda a montar Solidaridad cediendo el local donde se hace el acto fundacional mientras era consellera nacional de Esquerra Republicana, que es que no tenemos derecho a no buscar las cosas porque la información está, solo hay que buscarla. Pues Héctor López Bofill, todo esto. Héctor López Bofill que ahora ha ido a las listas de Puigdemont, es decir, ha dado toda la vuelta. Es un chanchullo que no se acaba. Siempre los mismos, ¿eh? Burgen, Puigdemont, Junqueras, Bofill, Bertrán, toda esta... Marc Serra Parés, Toni Sule, Pilar Rahola, Lidia Heredia... Siempre son los mismos. Como decíamos, hay gente que ha votado a Ciudadanos porque no se siente parte de esta Cataluña oficial, pero es que no nos sentimos ninguno. Siempre son los mismos en las tertulias, siempre son las mismas mentiras, siempre son los mismos aprovechados. Hablar del encarcelamiento de Oriol Junqueras. Bueno, Oriol Junqueras en principio ha salvado la unidad de España más veces de las que puedo recordar, apoyando el 9N, apoyando el 27S donde hemos ganado, con dos falsas declaraciones de independencia. Por tanto, Oriol Junqueras es un héroe nacional español y yo lo conozco y lo sé y lo sabe cada vez más personas en Cataluña. Por tanto, la finalidad de dejarlo en cárcel solo puede ser una, que ya la hemos visto. Infiltrados que esparcen anónimos por las redes sociales están llamando a la huelga general indefinida a partir del 16, que es lo que España quiere. El plan de España es que haya un referéndum pactado en el 2018-2019 que se pierda. Para ello necesita que haya mediación internacional. Para que haya mediación internacional necesita tensión. Y para que haya tensión ha dejado a Junqueras en la cárcel. Es que es bastante de P3. Si uno se para mirarlo no parece sencillo entender qué no se entiende de esto. Por tanto, no caigamos en la provocación. Por eso es el título que ponemos esto. No caigamos en la provocación. Huelgas que perjudican a Cataluña y benefician a España para orientarnos a una mediación que acabe en referéndum perdido, solo las puede organizar España. Y por tanto, cuando alguien monta esto, solo puede ser un tonto útil o alguien que ha sido engañado por España. No caigáis en ello. Interesante. Parece que trasciende, pero no, el hecho de la renovación de Leo Messi, que como ha trascendido parece incluir una cláusula donde su cláusula de 700 millones de euros para rescindir contrato quedaría invalidada en caso de que la independencia de Cataluña impidiera que el Barça jugara en las ligas inglesa, francesa, italiana o española. Y aquí nada es inocente. Aquí tenemos a Bartomeu, expresidente. del Barça porque Sandro Rossell fue amenazado de muerte por los servicios secretos españoles que pegaron tiros en su casa. Es decir, se puede caer más bajo. El Barça ha tenido presidentes asesinados por Franco, como Josep Soñol, y luego tiene presidentes como Bartomeu que son presidentes porque España ha amenazado de muerte a Sandro Rossell. Además de que vía Florentino ha colaborado a que no encierre. Este Bartomeu firma esta cláusula, pero además cuando el mundo filtra esta cláusula, él se le mete a decir que los contratos son confidenciales, con lo cual ni niega ni afirma, que es la manera de afirmar. Pero aquí estamos de algo de gran gravedad porque hay amplios sectores para los cuales el fútbol es muy importante, el Barça es muy importante y Messi es muy importante. Entonces transmitir miedo, que es la estrategia de España, nos han mentido diciendo que hubieran habido muertos, han montado el paripé donde han agredido a 900 personas el 1 de octubre para intimidarnos de acuerdo con la generalidad. Y ahora ponen miedo con Messi, que es la manera de que el referéndum no se pueda ganar. Pero lo importante es que si esto es confidencial, alguien del Barça lo ha filtrado al mundo y el mundo a televisión española. Los cuatro juegan juntos. Messi, Barça, mundo y televisión española juegan juntos porque si no el Barça no tiene otra opción que denunciar o informar de quién ha sido el que ha filtrado y despedirlo. Esto es posible que lo hagan igualmente para mantener el paripé. Pero unas formas. Esta semana ha sido relevante también la cuestión de la indemnización por el Castor, esta torre de gas que provocó terremotos porque no se habían hecho las pruebas pertinentes, análisis antes de ponerlo en funcionamiento y que ya había requerido el pago de indemnización de 1.340 millones de euros. Esto se paró por el Tribunal Constitucional, pero como ya advertimos seguro que hay algo turbio. Y de momento no está claro que se vaya a parar esta indemnización, pero es que igual que antes hablábamos de cuatro cómplices en el tema televisión española, el mundo, Messi, sus abogados y Bartomeu, aquí tenemos tres porque esta indemnización a un consorcio del cual dos tercios son empresas de Florentino Pérez y ya cobró la indemnización. Pero es que para pagar la indemnización, como España no tenía dinero, lo han adelantado bancos, bancos que cobran el 4,7 anual, que es usurario con los tipos que tenemos ahora. Pero es que esto no es todo, es que están pagando en cada recibo casi dos euros durante cada mes, durante 30 años. Esto no da 1.340, esto ni siquiera da 1.340 más intereses. Esto da 4.700 millones. Es decir, nos roba Castor 1.340, nos roban los bancos otros mil y pico y el Estado roba otros mil. Esto es la mafia que es España y estamos igual de engañados. El que canta yo soy español, español, español como el que canta los que rezarán siempre a nostras, etc. Vivimos un show de Truman donde el pueblo está condenado a ser engañado por cuatro psicópatas que se burlan de nosotros. Y es igual que si PP, que si PSOE, que quien sea, porque las cláusulas que han permitido este atropello las firmó el gobierno socialista y el que ha hecho el pago es el gobierno del PP porque son los mismos perros con distintos collares. Yendo, acabando ya, citar o quería hablar de los abusos de la Cámara de Comercio de Barcelona que ha sido presidida durante 30 años por Valls y aquí nuestro compañero en la resistencia y fundador del SERCLA catalana OSIS ya vio en el año 2010 que los 50 millones de euros que recibía la Cámara no servían para nada de utilidad a los empresarios que pagaban 8 o 9 mil euros para hacer una recepción en alguna ciudad a la que acudían burócratas y funcionarios, cosa que no servía para internacionalizar sus empresas y ya él decidió presentarse para dinamizar la Cámara. Y es importante decir que cuando hablaba con empresarios le decían que vaya con cuidado porque estaba plantando cara a Palermo. Y cuando dicen Palermo, aunque Sicilia es bellísima y tiene un montón de yacimientos arqueológicos, ciudades bellas, hermosas playas, cuando dicen Palermo lo dicen por la mafia. Y investigando Ramón llegó a la conclusión de que solo votan el 3% de empresas con derecho a voto y que el 97% de los votos son por correo. Pero luego resultó que el 90% del total de votos por correo eran rellenados por una consultoría en la calle Beethoven que contrataba de carios para rellenar votos. Y la perversión, y no disimulan, el tema es el mismo, es decir, el proceso es un engaño catedralicio. Pero no disimulan, ¿por qué? Porque tienen todos los medios de comunicación, lo tienen todo. Entonces es imposible. Este programa ya ha denunciado en su versión en catalán y también en castellano que Puigdemont y Junquera son agentes españoles. Hay programas que lo demuestran. ¿Por qué no lo sabe ya todo Cataluña? Porque hay una omerta y un bloqueo de los medios de comunicación que lo impide. Total, estamos hablando de que el 90% de todos los votos por correo salían de esta consultoría que los depositaba en dos buzones. Es importante situarse. Es toda la demarcación de Barcelona, lo que podríamos decir, lo que se entiende por provincia de Barcelona. Es decir, hay que imaginar y visualizar. Todos los empresarios de Sabadell, Terrassa, Vic, Manlleu, Hospitalet, Cornella, Sitges, Vilanova, Vilafranca, Castelldefels, Viladacans, Mataró, todo el Maresme. O sea, todos vendrían, en vez de votar por correo en su buzón, vendrían y harían unas colas inmensas en dos buzones de Barcelona. Bueno, esto obtuvo sentencia judicial que demostró el fraude, pero como quitando el voto por correo, aún en voto presencial había una ínfima victoria a favor de Valls, en vez de eliminarlo, sancionarlo, reprobarlo, se le dio un golpecito a los dedos y se le dio cuatro años para hacerlo mejor a la próxima. Pero como ha habido un cambio en la ley de cámaras de comercio española, que se incorporó, que aceptó Artur Mas, y al final esto se pospuso nuevas elecciones hasta el 2016, y al final una cosa con otra, no hay elecciones hasta el 2019. Es decir, tú ganas corruptamente unas elecciones a la Cámara de Comercio, se demuestra judicialmente, pero aún así te tiras nueve años preparando el relevo también corrupto. Esto es la Cataluña autónoma franquista, la Cataluña procesista franquista, esto es lo que vamos a terminar con la resistencia. La resistencia declarará independencia destapando el engaño que ha sido el paradigma en Cataluña desde 1975, y luego pondremos al pueblo de Cataluña que decida cómo quiere que sea Cataluña. Lo decidirán ellos, lo decidiremos juntos, no nosotros. Para terminar ya, lo hemos dicho ya un montón de veces, ya sabemos que las CUP trabajan para España, pero es que ni disimulan. Ahora Andavan, que es curioso, Andavan quiere decir adelante, en cambio se echa atrás. Andavan ha salido ya a decir, y a hacer lo que hacen las CUP, decir que no hay correlación de fuerzas para implementar la independencia en este momento. Miren, ganamos ya en el 2015, ganamos el referéndum del 1 de octubre, habéis hecho dos falsas declaraciones de independencia, no os creemos, no os queremos, no os seguimos y no os escuchamos. Entonces, todo lo que digan, todo lo que venga de estas fuentes, todo lo que viene de fuentes oficiales, ni escucharlo. Intentad dejar de ver la tele, leer periódicos, hasta que va a salir el nuestro, y olvidar la versión oficial, porque es la principal de las mentiras. Un par de ejemplitos. Manu Gui se ha acusado de odiar el castellano porque canta en catalán, o un exfiscal insultando a los catalanes diciendo que vayan a tomar por no sé dónde. Es el tipo de cosas en las que no hay que caer. Igual que no hay que caer en hacer una huelga general que beneficie a España, no podemos perder el tiempo en estas tonterías. No somos independientes porque PDCAT, ERC y CUP no lo han querido, y tienen 70 y ahora buscan excusas para no declarar. Por lo tanto, centrémonos, salgamos de la cueva de Platón, organizémonos alrededor de la resistencia independentista catalana, que cada día tenemos más miembros, más información, y pronto tendremos medios de comunicación para plantar cara a la mentira procesista. Vamos a romper estas cadenas, vamos a ir por el bien absoluto que es la verdad. Estamos ganando, vamos a ganar seguro, porque no se puede ir de la verdad a la mentira, solo de la mentira a la verdad. Ven con nosotros a ganar. Visca Cataluña Libra. This is Adrian Radio, coming to you from Free Catalonia, a KA Radio Production.